El libro de los proverbios El libro de los proverbios La presión es la del justo El Señor se burla de aquellos que se burlan Y con los humildes se muestra bondadoso Los sensatos recibirán honores Y los insensatos ignominia El justo habitará en tu monte santo Señor El que procede honradamente y practica la justicia Que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El justo habitará en tu monte santo Señor El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor El justo habitará en tu monte santo Señor El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará El justo habitará en tu monte santo Señor Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Nadie enciende una luz para cubrirla O ponerla debajo de la cama Sino que la pone en alto Para que alumbre a los que entran No hay nada oculto que no llegue a descubrirse Ni nada secreto que no llegue a conocerse Y ponerse en claro Así pues oigan bien Al que tiene se le dará más Pero al que no tiene Inclusive hasta lo que cree tener Se le quitará